hola nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal en nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos también puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse también espero tus comentarios no olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema muchas gracias pasemos a nuestro vídeo a atayu lushoi uno de los nombres más conocidos por el mundo de las revistas sigue dando que hablar con sus recientes declaraciones el famoso actor se hizo un amplio eco en la prensa sensacionalista con unas sorprendentes declaraciones sobre su expareja azal calle las palabras de lushoi que no vuelva a pasar azal rompiendo su silencio sorprendieron a sus fans y despertaron la curiosidad pues bien qué significa esta declaración de atayu lushoi hacia azal calle esta inesperada declaración de ulushoi despertó una gran curiosidad entre los medios de comunicación y los fans estas palabras del famoso actor hacia azal calle provocaron nuevas especulaciones sobre la relación entre ambos especialmente las razones detrás de la declaración de ulushoi comenzaron a ser ampliamente discutidas en el mundo de las revistas esta declaración de atayu lushoi hacia azal calle también tuvo un gran eco en las redes sociales miles de personas expresaron su opinión sobre el tema compartiendo estas misteriosas palabras del famoso actor y haciendo comentarios las especulaciones sobre qué tipo de realidad se esconde tras estas palabras de ulushoi se han convertido en un amplio tema de debate en las redes sociales esta declaración del famoso actor también ha encontrado amplia cobertura en los medios de comunicación estas palabras de atayu lushoi hacia azal calle atrajeron gran atención al ocupar titulares en la prensa sensacionalista las especulaciones sobre la relación entre ambos y las verdaderas razones de la misteriosa declaración de ulushoi fueron discutidas en detalle por las organizaciones mediáticas la declaración de atayu lushoi a azal calle también se considera en relación con la relación pasada del dúo los acontecimientos y las relaciones que el dúo vivió juntos antes pueden estar tratando de entender las razones detrás de las misteriosas palabras de ulushoi sin embargo al no haber una explicación clara sobre este asunto existe una gran curiosidad entre los fans y los medios de comunicación esta misteriosa declaración del famoso actor también se considera en relación con sus relaciones y proyectos anteriores estas palabras de atayu lushoi hacia azal calle se toman junto con los comentarios realizados sobre los proyectos anteriores del dúo y la relación que mantuvieron sin embargo la falta de información clara al respecto hace que continúen las especulaciones esta misteriosa declaración de atayu lushoi también creó gran curiosidad y expectación entre los fans del dúo estas palabras del famoso actor hacia azal calle despertaron un gran interés entre los fans y se convirtieron en un amplio tema de discusión en las redes sociales las verdaderas razones de esta inesperada declaración quizás se desvelen en los próximos días como resultado esta misteriosa declaración de atayu lushoi hacia azal calle tuvo una amplia repercusión en el mundo de las revistas estas palabras del famoso actor provocaron nuevas especulaciones y discusiones sobre la relación entre ambos sin embargo el hecho de que ulushoi no se pronunciara claramente al respecto provocó que el asunto se volviera aún más intrigante las verdaderas razones detrás de esta misteriosa declaración quizás se revelen en los próximos días muchas gracias por ver mi vídeo a medida que nos lleguen noticias de nuestros famosos actores se las haremos llegar a ustedes nuestros valiosos seguidores permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos nos vemos en el próximo vídeo cuídate adiós no